Jorge Hugo Galván, martillero público, informa de una subasta judicial electrónica con inicio el día 15 de noviembre a la hora 10 am y finalización el día 30 de noviembre a la hora 10 am. Se rematará un acoplado. El plazo máximo para inscribirse es el 10 de noviembre del 2021. El acoplado es Sabino con tolva para granos, autodescargable, la base 260.000 pesos. Para más información, llamá al 2364-6442-72.